...como es el showrooming, pero nos va a dar las claves para poder combatirlo Roberto Palencia, muy buenos días. Hola, buenos días. Él es director de For Ecommerce Business School y de Ecommerce, además de ser impulsor de Ecomondays y muchísimas otras cosas que es que tienen tanto currículum estos chicos que traemos que no puedo decirlo todo, así que Roberto, cuando quieras. Vale, ok, pues muchas gracias. Bueno, os resumo un poco qué hacemos, quiénes somos, para también haceros un planteamiento, una oferta. Nosotros somos una escuela de negocios internacional de comercio electrónico con presencia en España y en América Latina y con alumnos de seis países. Entonces, nos metimos en el comercio electrónico como escuela hace un año y medio aproximadamente porque existe una demanda altísima ya no solo de desarrollo de proyectos de comercio electrónico, sino de necesidades de formación en comercio electrónico. El comercio electrónico, para que tenga un proyecto de éxito, se basa, pues como cualquier comercio, en tener una buena oferta, un buen mercado, etcétera, que luego veremos, pero se basa mucho en lo que se llama el know-how, en saber hacer las cosas. Tenemos que entender que hay un cambio, bueno, de paradigma, de modelo a la hora de formarse para poder trabajar dentro de las nuevas tecnologías. Todos hemos crecido en la generación. Yo empiezo a estudiar, voy haciendo bachillerato, como se llama en su momento, voy haciendo una carrera universitaria, incluso un posgrado y luego me pongo a trabajar 40 años. Esto ya no funciona. Vivimos en un mundo de constante evolución donde van surgiendo cambios, ya no solo tecnológicos, sino cambios de gestión, cambios de paradigma, cambios de modelo, que nos obligan a trabajar en modelos de formación continua y a integrar la formación y el aprendizaje en nuestro modelo de negocio. Por tanto, si nosotros queremos ser un empresario del siglo XXI, no podemos adaptar modelos educativos del siglo XX. Este es un cambio conceptual que nos obliga a vencer la pereza, porque dentro de nuestra zona de confort, pues, hombre, nos hemos habituado, a ir a trabajar, a gestionar nuestro negocio, pero, bueno, aprender, estudiar, leer, evidentemente es un hábito jodido. Es decir, cuando tienes ya una cierta edad, nosotros en los programas máster lo primero que intentamos es que la gente coja, pues, bueno, igual que cuando has cogido un poco de sobrepeso, te dicen que hagas un hábito de vida saludable, pues un hábito de formación continua, un hábito de curiosidad por aprender, por incorporar. Vivimos con la extraordinaria presentación de Jason, pues un montón de herramientas, aplicaciones, etc. Estoy seguro que él, dentro de dos años, nos contará otras 28 distintas, ¿vale? Si todos los que estamos aquí nos acordamos solo hace 4 o 5 años, pues, bueno, nos acordaríamos mucho de MySpace, nos acordaríamos mucho de Second Life, nos acordaríamos de muchos sitios que eran súper importantes en ese momento puntual, pero que ahora son prácticamente irrelevantes. Y eso no significa que el mundo digital haya bajado, todo lo contrario, va creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, para que os hagáis una rápida idea, yo hace 13 años, que no vengo a Valladolid, más o menos, 12 o 13 años, desde que perpetramos esto, ¿no? Yo empecé como directivo del Grupo Prisa. ¿Alguien se acuerda de lo que es esto? No soy ventañero, se os tenéis que acordar. Esto se empezó llamando Paradas, luego Partidas, ¿vale? Yo era director de acciones especiales del Grupo Prisa, de 40 principales, etc. Y junto con el gran Fernando Martínez, con Fernandisco, pues, montamos este tipo de saraos, ¿no? Montamos también esto. Bueno, yo creo que alguno de vosotros estaría en esto, es que lo montamos en el Pisuerga y luego empezamos a hacerlo en otros sitios, que se llamó La Gran Quedada. Salieron novios, ¿eh? Porque aquí se empezaba a chatear, etc. y venía gente de toda España. Bueno, pues, esto lo montamos y lo hablaba ayer con el secretario de Estado de Telecomunicaciones en el año 2001, 2002, 2003, creo que hasta el 4 o algo así más o menos lo estuvimos haciendo, ¿no? Y recordábamos un poco, bueno, en el primer evento que montamos empezó la tecnología WAP, que no sé si os acordáis ya, bueno, pues que era la primera versión que tenían los móviles antes de hacer WAP y demás, ¿no? Entonces, cogimos 100 Nokias y los pusimos con unos cables distribuidos por el Pisuerga, etc. para que la gente viera la tecnología WAP, ¿no? Al acabar el evento quedaban 17, ¿no? Bueno, no eran unos Nokias muy avanzados, ni una tecnología mucho, pero eran muy golosos. Entonces, la forma de hacer las cosas, para que os hagáis una idea, pues va cambiando, ¿no? Y de estas situaciones un poco primarias, con 121,2 que hoy fuimos llevando, etc. A lo que tenemos a día de hoy, pues evidentemente hay un mundo. Y hay un mundo que es imparable, es decir, uno de los conceptos básicos que tenemos que tener, cualquiera que somos mínimamente emprendedores, y empresario debe incluir la palabra emprendedor, es que el mundo no va a parar. Nosotros podemos parar si nos da la gana. Y podemos, pues dedicarnos a la vida contemplativa o cualquier otro modelo de negocio. Pero la digitalización que se está produciendo, y esto no hay más que escuchar, pues a los grandes empresarios que están en modelos de transformación brutal, no va a parar. Entonces, tenemos que tomar la decisión si nosotros nos digitalizamos también, si avanzamos en este modelo, y eso no significa que nos convirtamos en unos frikis digitales, y abandonemos la forma de hacer los churros o de poner los cafés, sino que tenemos que incorporar ese mix dentro de nuestro modelo de negocio. Vamos a haceros aquí una oferta. Nosotros tenemos un programa máster, que os comentaba, que es presencial, que es online, donde dan clases por Google, PayPal, eBay, Amazon, en fin, todas las empresas grandes del sector. Y luego tenemos un programa de ocho semanas, que lanzamos ahora el mes que viene, de dirección en e-commerce. Entonces, vamos a ofrecer dos becas 100% gratuitas, ¿vale?, para cualquiera de vosotros que esté interesado. Solo vamos a pedir un requisito, que es que nos contactéis a cualquiera, bueno, este es el claustro de profesores y tal, podemos, a través de cualquiera de nuestros canales sociales, y nos digáis por qué queréis hacer una beca en un programa de dirección en e-commerce electrónico. ¿Vale? El jurado va a ser la gente de la organización. Vamos a meterles en un marrón a ellos, ¿no?, para que nosotros le pasaremos todas las solicitudes que nos envíéis. Es un programa que se puede hacer online, que es de ocho semanas, e incluye, pues, evidentemente un módulo de introducción al e-commerce, luego gestión legal, gestión logística, gestión en la nube, y, bueno, unos primeros conceptos de marketing online, captación de negocio, etc. Con lo cual, bueno, pues para ayudar un poco y agradecer a la confederación y todo el apoyo que ellos nos han dado, y la invitación, pues, gestionamos dos becas a través de ellos, ¿vale?, 100%, ya os aviso, o sea que no hay truco del almendruco, ¿vale?, no hay letra pequeña, para poder ayudaros a dar ese salto en todo el comercio electrónico. Si queréis por empezar, esta es una infografía que publicó Alfredo, Alfredo sabe que publica unos 18 millones de infografías al año, además son las infografías más interesantes, con lo cual, pues, una de las cosas que tenemos que sacar de aquí es que hay que seguirles seguro. Hay unos datos que refleja, bueno, también la Comisión del Mercado de las Comunicaciones, que es la que da la información sobre el comercio electrónico en España, sobre la balanza exterior en comercio electrónico, es decir, la gente que está en España, lo que compra por Internet, si lo compra a sitios de España, lo compra a sitios de fuera, ¿vale?, ese es el dato general. Y luego a partir de aquí se desglosa muchísima información sobre sectores, sobre nichos de mercado, sobre hábitos de consumo, etcétera, tal, ¿no? Pero la primera gran conclusión es que la mayoría de los compradores online en España compren webs de fuera de España. Y esto no es porque, bueno, pues, seamos frikis naturales, que siempre queramos ir a comprar a una web de Estados Unidos, una web francesa, es porque mucha de la oferta que existe en España no ha llegado adecuadamente todavía al consumidor local, ¿vale? Es decir, todavía hay muchísimos proyectos que están en el mundo off, que están en transición al mundo on, o que han empezado a hacer pinitos en el mundo on, pero que realmente no están llegando al mundo on. Y esto no es una cuestión solo de dinero, os decía, ¿vale? Es muy fácil cuando tú tienes 100 millones de dólares hacer un proyecto, ¿no? Y si sale mal, pues, bueno, va al balance general de la compañía y se acabó. Se trata de aprovechar al máximo el conocimiento que existe a día de hoy disponible en este mercado, y no todo el mundo, porque estamos en un mercado nuevo que se está creando, pues tiene este conocimiento. Entonces, hay pymes, no hablo ya solo de las grandes, hay pymes que sí que están aprovechando ese conocimiento. Aquí o tienes dinero o tienes conocimiento. Si tienes las dos cosas, pues ya eres la pera, ¿no? Pero si tienes por lo menos conocimiento, sí que puedes suplir en gran parte esa carecia de dinero, ¿no? Estos son pymes españolas que venden a nivel internacional, ¿vale? Pues vino Premier, es una empresa de Segovia, por ejemplo, que empezó vendiendo telefonía móvil y luego dentro de su grupo han ido creando ahora, bueno, ahora no, ya llevan 4 o 5 años con una tienda de vinos que vende en todo el mundo, ¿vale? Y vende, pues evidentemente tiene acuerdos con bodegas, con distribuidores, etcétera, tal. Hace modelos, que no vamos a entrar ahora todo a explicar, pero bueno, de temas de picking, de cross-docking, de cross-selling, es decir, de muchas técnicas que existen alrededor del comercio electrónico y que trascienden la forma de operar al negocio tradicional. El negocio tradicional es yo, mí, mi tienda, vienes, coges, te llevas, ¿vale? Ese es el modelo retail tradicional. El modelo digital, pues incorpora muchas cosas. Muchas veces que tú compras en un sitio, pero el pedido sale de otro y llega a otro sitio y ni siquiera pasa por ti y entonces eso se genera una compra. Bueno, para eso está la tecnología, para vincular todo este tipo de cosas, ¿no? O llega a que tú identificas una serie de consumidores que no tienen nada que ver con la gente que está al lado de tu calle, ¿no? Es decir, tú a lo mejor tienes un producto que tiene muchísima demanda en otro país. Os pongo un ejemplo concreto, ¿no? Hay una empresa española, Navarra, que se llama Mega Calzado, que tiene, pues, con unas 30 zapaterías aproximadamente y, sin embargo, en Internet no ha hecho una gran inversión, pero, sin embargo, tiene un producto estrella brutal, ¿no? Que son unos zapatos de la marca Diesel, ¿vale? Diesel, que en Alemania y en el Reino Unido se dice Diesel. Diesel es una marca que en España tiene un posicionamiento medio, ni mucho ni poco, por debajo de la COS, por debajo de Convert, de otras marcas y tal, pero, sin embargo, es una marca premium en Alemania y en el Reino Unido. La licencia que ellos tienen en España le permite vender en una gama de precios medios, porque va en función del posicionamiento que tiene esa marca. Sin embargo, esos precios en Alemania o en el Reino Unido son brutalmente atractivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este mundo global de la geolocalización, pues, la gente cuando va buscando zapatos Diesel, bueno, o Hartz-Zermfonsen Diesel, ¿vale? O como se diga zapatos Diesel en alemán, les encuentra a ellos y encuentra una diferencia de precio brutal. Entonces, claro, compran al español y se lo llevan a Alemania, ¿vale? Bueno, pues, este tipo de cosas, al final, no es que ellos, evidentemente, pues, hayan hecho una estrategia muy deliberada para hacerlo, sino que han encontrado un nicho de negocio y ahora todas sus campañas de marketing online se centran en Alemania o en el Reino Unido, en vez de centrarse en España. Y a pesar de tener las 30 zapaterías en España. Por eso, cuando hablamos un poco del know-how de hacer las cosas, esa es la clave, ¿vale? No es que el dinero no sea la referencia, sino que el dinero tiene que ser un componente que nos permita hacer unos servicios razonables. Cuando hay anuncios tipo one-on-one, nosotros decimos siempre que one-on-one ha hecho mucho daño. Porque banaliza, muchas veces, el negocio digital, ¿no? Cuando tú vas a montar una tienda física, me da igual que sea en una calle Valladolid, en una calle Madrid o donde sea, pues, o sea, tienda física, por lo menos pagas las fianzas, los alquileres, bueno, si tienes que pagar algo más, la obra, el mobiliario, un poco de producto y equipamiento. Depende del sector, depende del negocio, pero bueno, vamos a decir una media, te gastas 80.000, 100.000 euros, ¿vale? Entre reformas, tal, producto. Cuando tú estás viendo one-on-one, la Fórmula 1, Fernando Alonso, por tu tienda por 30 euros al mes y montas tu tienda y esperas que vengan los chinos a comprar y luego no vienen, dices que esto de internet es una mierda. Lo que es una mierda es lo que te han vendido, ¿vale? Entonces, si entendemos, hombre, que tienes que realizar una inversión mínima y esa inversión mínima complementar la conformación, ahí es donde tienes un modelo de negocio, ¿vale? Huyamos un poco de la banalidad que a veces tiene el mundo de internet, ¿no? Veamos con la presentación de antes lo mismo, es decir, Facebook vende, Facebook no vende, Facebook... Hombre, si tú en Facebook subes tus fotos en bikini, pues vende lo que vende, ¿no? A ti y tu bikini. Si tú en Facebook haces una estrategia empresarial, nosotros como escuela de negocio, la red social que más nos funciona es Facebook. Él funciona en lo que se llama el... Bueno, el CTR, es decir, la rentabilidad por usuario captado, ¿no? Para que nos hagamos un poco una idea, ¿no? Las tasas de conversión que conseguimos en función de todo lo que hacemos. Nosotros en Facebook, pues no hablamos de fotos de bikini, ¿no? Pues hablamos de campañas, evidentemente de comercio electrónico, acciones de captación, de planificaciones en Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, la clave es un mínimo de inversión razonable y mucho know-how. El know-how marca la diferencia. ¿Por qué? Porque no nos oiga nadie. Porque la mayoría del mercado no tiene ni puta idea de esto. ¿Vale? Es decir, esto es nuevo. Es decir, aquí cuando leáis un currículum que ponga 20 años de experiencia en comercio electrónico, es mentira. Si es que no existía. Es decir, si la gran quedada tenía Pentium 2 y venían caravana de mujeres a chatear, ¿vale? Es decir, es que es real. Si no, consultar la hemeroteca, ¿no? Entonces, esto es nuevo. Entonces, la ventaja de ser nuevo es que no hay gente que lleve 30 años haciendo lo que nosotros no sabemos hacer. Es decir, que hay un, lo que se llama un gap, es decir, una diferencia muy razonable que se pueda adquirir. Y que no necesariamente tenemos que ser tecnólogos. Siempre podemos tener un socio, un partner, un proveedor tecnólogo. Nosotros lo que tenemos que ser es muy buenos gestores. ¿Vale? Entonces, tenemos que saber ver esta foto y tenemos que saber entender qué es esta foto. Esta foto no habla de mujeres porque entonces estaríamos aquí tres horas y no las entenderíamos. Pero habla de target, ¿vale? Target, público, objetivo. Es decir, consumidor. Ahora, vamos a pensar en la compra habitual, la compra más genérica que se llama, que es la cesta, la compra de alimentación, etcétera, tal, ¿vale? Y cómo hacen o van a hacer la compra estas cuatro mujeres. Bueno, pues esta señora, que hace el papel de abuela, iba al mercado de abastos tradicional, iba con el carrito, iba con el monedero y conocía al pescadero, al frutero, al carnicero, etcétera, tal. Hacía así, sacaba su monedero, toma, dame las vueltas y el perjil, ¿vale? Eso es lo que ha hecho. En Madrid, en los últimos 10 años, se han cerrado el 90% de los mercados de abasto. ¿Vale? En Valladolid no tengo el dato, pero vosotros lo sabéis. Como está la transformación, los mercados de abasto se han cerrado. Esta mujer es mujer del mercado de abasto. Esta mujer, que anda ya en nuestra edad, en el trague, es Mercadona Lovers. ¿Vale? Es decir, la gran fiebre de Mercadona, nosotros la vivimos, ¿no? Y, bueno, yo no hago Foursquare, pero todos los sábados por la mañana estoy en Mercadona, ¿vale? Con el carrito, los niños y tal. Bueno, es del modelo de transformación del hiper al super. ¿Vale? Vivimos un modelo hace 15 años aproximadamente, de gran concentración del hiper, donde el hiper, el gran al campo, el prique, etcétera, tal, era el modelo comercial premium. Ese modelo se ha ido deslocalizando y fragmentando en unidades más pequeñas, y ahora vivimos más en el supermercado de proximidad. Entonces, si, bueno, si trabajáis con grandes superficies o tenéis sus datos, vemos como el consumidor va migrando en muchos productos desde el hiper al super de proximidad. Ese super intermedio. Ahí es donde Mercadona, evidentemente, ha encontrado un gran nicho y donde más está creciendo, ¿no? Y es una mujer que es, bueno, sabéis que en este mundo de Internet se usa mucho el inglés, que yo creo que es un poco por... Porque luego cuando cobras, pues es más caro, ¿no? Si tú dices, en vez de, pues eso, recién incorporada, early adopter, que es como se dice, bueno, pues esta mujer está haciendo un esfuerzo, pues evidentemente por digitalizarse, porque en su trabajo, pues nos habrá pasado a muchos de nosotros. ¿Quién no ha tenido un trabajo donde de repente ha llegado la compañía y ha puesto una ERP? ¿Vale? ERP es el mayor coñazo que existe. ¿No? Es decir, todo lo hemos sufrido. Cuando tú estás enviando un email, no, ahora lo tienes que subir a la plataforma y que el workflow... Bueno, ¿qué os voy a contar? Bueno, pues esta mujer, al margen de ser eso, amante, esposa, trabajadora, tal, tal, se ha convertido además en una adaptada tecnológicamente, ¿no? Pero esta hija, y ahora ponemos un caso exagerado, porque puede ser cualquier persona a partir de 20 años, es nativa digital. ¿Vale? Nativa digital significa que sus prioridades en la vida, que sus hábitos de consumo, sus hábitos de vida, sus hábitos sociales, son totalmente distintos a la generación anterior. Es decir, no va al Mercadona el sábado ni de coña, que os quede claro. ¿Vale? Es decir, y ahora tiene 20 años y va porque le obliga a su madre o tal, pero cuando tenga capacidad individual de compra, es decir, cuando ya compre para ella, no la esperes en el Carrefour del domingo, pero vamos, olvídate. Es decir, ese hábito de compra es totalmente transformador. Nosotros, como empresarios, como retailers, como comerciantes, tenemos que entender que ese hábito de compra es totalmente transformador. Entonces, no tiene sentido, a lo mejor, que a esta mujer le hagamos un macroesfuerzo y le digamos, oye María, que dame ahora tu Fosqueda. No, no tiene sentido. Pero tiene todo sentido que si montamos un negocio, no para seis meses o para siete, sino que dure por lo menos un tiempo razonable, saber cuáles van a ser los hábitos del consumidor. Al final, el consumidor manda. Es decir, no nos creamos tan importantes o prepotentes para poner nosotros las reglas del mercado. Hay muchos modelos tradicionales de retail que van o a caer o a desaparecer. ¿Vale? Es decir, la pulsión por los centros comerciales, que con la burbuja inmobiliaria, etcétera, tal que hubo, hubo una sobreexposición de puntos de oferta. Bueno, pues Inditex en España está reduciendo los puntos físicos de oferta. Porque la compra a través de Internet está supliendo muchos de los puntos físicos. Y al final, hay una economía de escala que ellos les cuadra. Y si tú quieres ir a Onzara, no tiene sentido de que tengas ocho zaros en cinco kilómetros a la redonda. Si tienes uno aquí, aquí, bueno aquí, 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 ¿vale? Y luego tienes uno pues a cinco, cuatro, siete, si te quieres ir a dar un paseo o a pasar una tarde, ¿no? Con lo cual, todo el modelo retail se está transformando. ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Pues, gente ya que se va adaptando, ¿vale? Esto es un mercado tradicional de Vitoria. Pues, tienen el mercado tradicional, donde está Marietal, pero tienen un proceso de inmersión para intentar a todos sus consumidores analógicos llevarlos al mercado digital, ¿vale? Les van capacitando, es decir, les van pidiendo datos para convertirlas en registros, ¿vale? Esos registros van recibiendo impactos y información y van recibiendo promociones del mercado para que vuelvan, para que las conviertan en digital, para que las conviertan en físico. Es decir, no nos volvemos locos y pensamos que todo el mundo se hace ahora digital, sino que vamos haciendo un modelo mixto de transformación. Lo que es impepinable es que el mercado va a cambiar y lo que es impepinable es que el consumidor manda. Antonio Ávalos, que es uno de nuestros profesores, que es el Get of Marketing de Amazon, ¿vale? Da un dato que es tremendamente significativo y que rompe todo el modelo laboral. Cuando ahora hay mucha discusión sobre el convenio, etcétera, tal, eso en procesos industriales, en fábricas, tiene todavía sentido. En el sector comercial, y lo sentimos, esto es lo que nos dediquemos al comercio, yo vengo de tener una zapatería que tenía mi familia, estamos jodidos. Pero que os quede claro, la libertad de horarios no la va a decidir el presidente de la comunidad autónoma, no, la va a decidir el consumidor, ¿vale? Hay un dato brutal que dice que la mayoría del consumo en Amazon by VIP, que sabéis que es la parte de moda, se produce fuera del horario laboral, siendo el horario nocturno el más importante para las compras. Es decir, tú puedes decir, hemos pactado por convenio que cerramos a las 8 y media los lunes, cero problemas, estoy viendo quién quiere casarse con mi hijo, estoy haciendo así, vestidos de la presentadora, llego al armario de la tele, compro y mañana me lo entregan en casa. Y tú dices, hemos pactado que cerramos a las 8 y media. ¿Qué hemos pactado? Pero nada, el tío no, ni pacta ni nada. Entonces, ese modelo es un modelo que llega sí o sí. Es decir, que nosotros, ya os digo, nos puede gustar, no nos puede gustar, es decir, esto no es un tema ni de ideología ni de gustos, esto es un tema de entender cuál es la realidad. Es decir, cuando llegó la telefonía móvil hace 20 años, muchísimos, pero muchísimos, digo, ni de coña, veis yo por la calle con un teléfono, no, no, si da igual, si el teléfono va a ir contigo, tú puedes ir con el teléfono, no, el teléfono va contigo, ¿no? Bueno, pues en la digitalización no tenemos que pensar pues cómo ha sido el mundo de las agencias de viajes, ¿no? Es decir, la mayoría de los procesos de compra ahora de billetes de viajes se hace por canales digitales y tú puedes decir, no, no, yo sigo yendo a la tienda, claro que puedes seguir yendo a la tienda, pero evidentemente no tienes las mejores ofertas, no tienes las mínimas, no tienes varias opciones porque además las marcas incentivan el canal digital porque están cerrando ahora gran parte de las oficinas bancarias, no solo por el pelotazo sino porque me llevo al cliente al canal digital que me haga todas las transacciones, no tengo que pagar un edificio físico, un empleado, un tal, no, no, lo que tengo que pagar es más servidor y más desarrollo de aplicaciones, evidentemente creo empleo digital, pero me ahorro muchísimo empleo analógico, ¿no? Y esa es una transformación que es impepinable, hay datos y hablaremos también del showrooming por supuesto, pero para que veamos el nivel de penetración que vamos teniendo en cada uno de los soportes, ¿no? Y que vayamos entendiendo, perdón, el ticket medio que nos va generando cada uno de los soportes porque además el consumidor que compra en distintos tipos de soporte tiene un gasto medio por unidad de compra diferente, entonces si nosotros conseguimos llegar a consumidores de Apple, de iOS, etcétera, tal, y conseguimos llegar a iPhones, a iPad, etcétera, tal, pues vamos a conseguir una rentabilidad por consumidor muchísimo más alta, ¿vale? Entonces, no ya es que nos tengamos que digitalizar, sino que dentro del mundo digital tenemos que ir buscando cada nicho de rentabilidad y esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Es decir, hay un montón de herramientas tecnológicas que nos permiten identificar a nuestros consumidores aunque no sepamos ni cómo se llaman, ¿vale? Es decir, a través de lo que se llama el rastreo de las IPs, las IPs es esa dirección que sin decirnos el nombre y el apellido identifica a un navegante en la red, ¿vale? Nosotros vamos generando lo que se llama, bueno, inconscientemente a lo mejor vamos generando lo que se llama un tigre, ¿no? Un tigre es pues un conjunto de procesos que hemos ido nosotros haciendo en nuestra navegación y que pueden incluir una compra. Entonces, esa cualificación de esa IP luego puede ser replicable, es decir, la tecnología permite generar lo que se llama un clúster, ¿vale? Un clúster es que yo sé que la gente que ha entrado a comprarme a mí está geolocalizado en un sitio además de comprarme a mí lee el marca mayoritariamente además de comprarme a mí compra viajes por internet además de comprarme a mí navega por el norte de Castilla además de decir va generando un conjunto agregado de características de IPs y yo puedo salir al mundo digital a comprar perfiles de ese clúster. ¿Qué ocurre? Que entonces yo no me tenga que anunciar en el norte de Castilla o en el día de Valladolid o en el copo de Valladolid ¿no? Yo me tengo que anunciar donde está el clúster que a mí me compra es que esto rompe el modelo ¿vale? Es decir cuando nosotros hasta ahora decíamos oye ¿dónde me voy a anunciar? En el programa de las fiestas ¿vale? El programa de las fiestas fenomenal pero a lo mejor el programa de las fiestas es el programa de las fiestas de Valladolid pero no de mis usuarios porque mis usuarios tienen unas características que no tienen nada que ver con el local del lado ¿vale? Es decir yo soy floristería yo soy tienda de juegos eróticos y comparto puerta con puerta ¿vale? La mayoría de las compras de floristería se hacen en la tienda física la mayoría de las compras de productos eróticos se hacen vía móvil y están puerta con puerta entonces claro dices espérate vamos puerta con puerta hábitos de compra totalmente distintos ¿por qué? Porque tú compras unas flores en la mayoría de los casos para una entrega inmediata entonces coges esas flores recorres el kilómetro lo que tengas que hacer o todas las que tengas que hacer y entregas esas flores La compra de productos eróticos que ya he comprado pero bueno que lo hemos estudiado ¿vale? Tiene un componente básico inicial que se llama privacidad ¿Cuál es el soporte más privado de todos? El móvil ¿vale? Es decir las estadísticas que tú tienes nosotros tenemos un par de clientes de productos de tiendas de productos eróticos etcétera tal y es noches, fines de semana y móvil ese mix ¿vale? con lo cual pero vamos 100 a 1 sobre lo que es una tienda física ¿vale? Con lo cual claro tú dices no hombre si estamos puerta con puerta pues lo que te digo el cartel la valla el programa de fiestas COPE Vaya Oli lo que sea pero no tiene nada que ver es decir el perfil lo que si en el mundo físico diríamos cómo es esa persona en internet se dice cómo es esa IP cómo se va configurando y cómo va generando similares en la red ¿vale? es totalmente distinto entonces claro para uno es anunciarse en el norte de Valladolid tiene sentido y para otro no tiene ningún sentido ¿vale? para la floristería tiene sentido para la tienda de productos eróticos ningún sentido ¿vale? bueno pues están puerta con puerta entonces todo eso en el mundo digital es distinto ¿qué más me da la flor? pues oportunidades ¿vale? costes tecnológicos evidentemente más bajos es decir lo bueno de la tecnología es que se generaliza y a partir de aquí cada vez más consumidores más nativos digitales más hábitos de compra en España estamos creciendo a pesar de los pesares un 19% interanual somos la cuarta potencia en comercio electrónico de Europa etcétera es decir que a pesar de todo lo que tenemos todavía tenemos un potencial de crecimiento mucho más alto y luego oportunidades nicho donde no llegan los grandes ¿vale? es decir Amazon el corte inglés etcétera tal van a volumen ellos van a pues eso 100 millones de euros 200 millones de euros etcétera tal no son buenos por ejemplo en tratar yo soy diabético ¿vale? pues en las necesidades exactas del consumidor diabético ¿vale? ¿por qué? porque no es lo mismo un marketplace con 100.000 referencias de producto ala compra lo que quieras haz tu miss con un sitio de confianza donde tú tienes un chat online donde tienes unas recomendaciones donde tienes un blog donde te hacen un programa medida etcétera tal y te venden productos ¿vale? es decir el nicho es la oportunidad la táctica la velocidad es la oportunidad por ejemplo en uno de los comercios que os enseñaba antes ¿vale? todos los días cambia su estrategia en Google ¿vale? y diréis coño son esquizofrénicos no no es que viven pegadísimos a la realidad entonces hubo un día porque además nos enseñaron el pico de ventas muy interesante hace dos años aproximadamente boda de los príncipes de Dinamarca creo que es príncipe Felipe doña Leticia un vestido rojo de no me acuerdo ¿no? de un diseñador español espectacular no sé bueno yo soy un negado cuello cisne cuello tal espectacular ¿no? portada de todas las revistas tal compraron en Google vestido rojo doña Leticia vestido cuello tal doña Leticia tal tal es decir composiciones de palabras súper baratas de comprar porque evidentemente lo caro en Google es comprar las acepciones directas es decir hoteles viajes ciudad tal ¿vale? vamos composiciones de palabras bueno tuvieron evidentemente un blog sobre el tema donde escribieron automáticamente en su tienda etcétera tal con lo cual el posicionamiento natural y el posicionamiento pagado se les disparó a un precio muy barato ¿vale? y consiguieron un montón de tráfico con una acción tacticísima ¿vale? muy muy sencillita de hacer bueno esa es la oportunidad de nicho que evidentemente tienes que vivir pegado a la realidad y tienes que dedicarte a esto ¿vale? no tiene sentido hay varios posts que publican amigos que piensas en montar una tienda de comercio electrónico y luego irte a jugar al pad y luego tal no es un comercio es como cualquier comercio que levantas el cierre y te tienes que poner a trabajarlo ¿no? es decir si lo trabajas directamente es decir si no piensas que esto es un autómata que lo hace solo pues como cualquier comercio te hará rentabilidad y para eso pues tienes que estar todo el día haciendo cosas ¿vale? 10 minutos bueno estos son datos para incentivaros y motivaros y luego sobre todo para una dicotomía ¿no? que existen 3 al 19% interanual 12.000 millones en el último año crecimiento en todas las áreas etcétera tal y luego sin embargo el 60% de las tiendas sobreviven un máximo de 3 años etcétera tal muchas buenas 95% de las empresas no tienen el retorno de inversión y todo esto es verdad y eso es un poco lo que os decía del efecto one and one ¿no? os lo digo con honestidad castellana si no tenéis ni idea y no tenéis ni puta idea no os metáis ¿vale? es decir yo monté una cadena de restaurantes con unos socios y nos dimos una hostia pero es que no os podéis imaginar ¿por qué? íbamos justo de dinero y no teníamos ni puta idea resumen ¿vale? es decir que no es que penséis que en vuestro caso que os dice alguien que tal es normal es decir si tú no tienes ni idea de eso de proctología ¿vale? ¿montarías una clínica de proctología y tal tal? no, no es decir si tú no tienes ni idea de leyes ¿montarías un despacho de abogados? no si tú no tienes una licencia de taxi y cogerías tu coche lo pintas y harías de taxista? no pues si no tienes ni idea de comercio electrónico no te metas al comercio electrónico es decir prefiero las cosas claras desde el principio y no generar falsas expectativas de oye que me han dicho eso ahora hay programas en la Comunidad de Madrid hay uno ¿no? que dan una subvención a uno para que te monte una web por 3.000 euros vamos se lo pagan a una agencia para que te lo desarrolle ¿no? y luego pues eso te dejan ahí y ala a vender a China ¿vale? es decir tenemos que ser conscientes de que esto es un negocio es decir tú no puedes ponerte pues eso a operar de corazón a alguien si no eres cardiólogo pues tú no puedes ponerte me da igual que no vayas a matar a nadie bueno vas a matar a tu señora de gustos pero entendamos que esto es un negocio del que hay que saber ¿vale? y que hay un product mix os ponía el ejemplo de las playeras pues hay que saber oye hay que saber que no necesariamente si yo creo aquí mi tienda tengo aquí mi almacén vendo aquí ¿vale? este mundo ha cambiado en el mundo digital esto ha cambiado entonces a lo mejor tengo mis consumidores yendo a los mares en otro país o en otro cualquier sitio hay entornos que son pues tremendamente determinantes ¿vale? donde bueno pues hay legalidades sobre los derechos del usuario por ejemplo sobre los procedimientos en los procesos de pago sobre la gestión de los datos etcétera tal que son impepinables para que os hagáis una idea si tú vendes en en muchos países de Europa no puedes imputar la transacción en el medio de pago hasta que el producto ha salido físicamente de tu almacén ¿vale? es decir tú no puedes cobrarle a alguien el libro si el libro no ha salido de tu almacén en España no ¿vale? en España tú cobras y pues eso le llega mañana no, pasado y no mientras le llegue es legal ¿no? bueno pues todo esto está cambiando ¿no? pero luego hay muchas variables en las que nosotros sí podemos influir es decir desde posicionamiento de nicho etcétera tal ¿no? de lo que hagamos de cómo lo hagamos etcétera tal ¿no? y ahí sí que hay muchos jugadores que por ese know-how que tienen pues se van metiendo ¿no? ya han surgido mucho de lo que llamamos pure players es decir jugadores nativos de internet ¿no? y luego algo fundamental que hablábamos un poco del showroom y tal ¿no? que es cómo integrar cuando yo tengo una tienda física a una tienda online y hay que tener claro que eso es una tremenda ventaja ¿vale? porque una de las desconfianzas que tiene el mundo online es el exceso de virtualización ¿no? es decir oye esto ha montado una web han dicho que tienen Ferraris a 6.000 euros y luego ni tiene Ferrari ni tiendan y tal ¿no? es decir el hecho de tener una tienda física tangibiliza demuestra un poco que eres una persona de verdad ¿no? pero que la influencia del showrooming cuando al principio la ponencia era eso ¿qué hacer para combatir el showrooming? pues ya os lo diré yo al final nada no no si no puedes con tu enemigo súmate a él es decir nosotros no podemos parar ni a Google ni podemos parar al showrooming ni podemos parar a mi suegra no 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 que son imparables ¿vale? es decir nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar eso y utilizarlo a nuestro favor ¿vale? utilizar pues eso una corriente que hay un tsunami que pasa no para decir que yo me quedo aquí con un par no no yo voy a ser el primero que me coloque para que evidentemente la ola me lleve donde yo quiera ¿no? bueno pues hay un montón de datos y la presentación la tiene la organización para que veáis como el showrooming ya tiene una gran influencia es decir que ya hay un enorme número de usuarios que van a utilizar la tienda física como un espacio para tocar eso para ver si eso es verdad ¿vale? y para partir de ahí pues elegir la mejor compra y hay gente muy lista pues como es el caso de Amazon que han desarrollado aplicaciones específicas para el showrooming es decir que te dicen ve a cualquier tienda del mundo tú a ver entendamos al consumidor ¿vale? el consumidor como cualquier consumidor como cualquier tal hace lo que más le interese cuando le interese como le interese y lo que le da la gana ¿vale? porque es el consumidor y es su dinero y oye se gasta sus 50 euros donde le da la gana ¿vale? entonces el consumidor puede ir a cualquier tienda puede ir a MediaMark y puede coger un código de barras con la aplicación de Amazon y lo escanea y automáticamente Amazon le dice pues eso los mejores precios dónde, cómo hacerlo y lo puede comprar en ese mismo momento delante de tus narices en la tienda entonces esto no lo vamos a poder cambiar si hay cadenas que han intentado bloquear las Wi-Fi dentro de la tienda una tontería eso es como ponerle puertas al mar ¿no? pues al final la gente no conecta la Wi-Fi conecta el 3G y se acabó o sea yo creo que no podemos pensar que el showrooming es algo que nosotros tengamos que combatir es algo que nosotros tenemos que incorporar entonces ¿qué tenemos que hacer? ventas híbridas es decir muchas cadenas Adolfo Domínguez ¿vale? Adolfo Domínguez tiene un stock limitado en cada tienda entonces lo que ha formado a sus empleados con unos dispositivos digitales con unas tablets para decir oye acabas de comprar un traje oye si no te lo quieres llevar ahora que estás por aquí eso dando vueltas te lo enviamos mañana por e-commerce a tu casa ¿vale? pues le vinculan el mismo pedido a la misma tienda de ellos y se lo envían al día siguiente a su casa oye no tenemos justo tu talla porque eres la L y solo nos queda en XL tranquilo mira te hago el pedido y lo tienes mañana en tu casa antes de las 6 de la tarde ¿vale? es decir vamos a intentar que ese consumidor en ese momento pueda hacer más cosas ¿vale? o puedo intentar hacer incluso acuerdos de afiliación o acuerdos que se pueden hacer con otras cadenas para que cuando les compren a través mía a través de que hayan entrado de mi información pues incluso me comisionan ¿vale? Best Buy que ha sido uno de los ejemplos un poco icónicos ¿vale? que bueno es una multicadena tipo media mar y tal pero de grandes ofertas ¿no? pues empezó haciendo un poco de todo lo que decía de bloquear la wifi cobrar por entrar en la tienda en los momentos de rebajas ¿vale? es decir tenías que pagar un dólar por poder entrar a la tienda ¿vale? porque entendían que lo que vas a encontrar allí pues son mega ofertas y tal que si realmente vas a comprar pues ese dólar lo amortizas ¿no? crearos 100.000 dinámicas y no han conseguido que ninguna de ellas funcione ¿no? entonces el bueno sabéis que los presidentes los consejeros delegados americanos pues son todos muy muy grandes ¿no? son todos muy de Dallas y tal entonces dijo no seremos nunca más un showroom de Amazon ¿no? bueno pues al final lo que está haciendo es eso convertir a sus empleados en ventas civilizadas es decir me da igual que me compres en la tienda me da igual que me compres en la web me da igual lo que sea ¿vale? es decir yo sé que no puedo parar esto y lo que voy a intentar es ofrecerte en todos los canales las mejores condiciones pero no puedo luchar contra la sociedad de la información ¿vale? es decir al final nosotros lo que tenemos que hacer es usuario que me entra en la tienda identificarlo registrarlo simplemente pedirle el email para enviarle promociones que canjeen la física o en la tienda es decir tenemos que acompañarle en su ciclo de vida en su evolución natural ¿vale? no podemos decirle aquí es off y cuando llegues a tu casa si quieres eres off ¿vale? pues nada last minute no se puede compartir ni la telefonía ni la digitalización ni la globalización ni el comercio electrónico lo que tenemos que hacer es aplicarlo ¿vale? entonces lo que tenemos que intentar es lo mejor que tenemos en el mundo físico que es el producto el trato la relación nuestra forma de operar llevarlo al mundo digital las redes sociales que hemos visto antes pues es un canal de humanización ¿vale? donde nosotros podemos contar un montón de cosas y si las hacemos centradas en nuestro nicho y ofreciendo siempre al consumidor alternativas ¿vale? consumidor digo si quieres usar una tablet viendo mujeres y hombres viceversa lo voy a usar ahí no podemos hacer nada lo que tenemos que ofrecer es las mayores facilidades para que entre por donde entre o esté donde esté o compre cuando le dé la gana comprar en el día de la semana que quiera o donde quiera nos pueda encontrar a nosotros y facilitarle la relación ¿vale? y a partir de aquí la tecnología es un aliado nunca es un enemigo nuestro ¿vale? pues nada estamos en tiempo así que muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta que hacerla Roberto? no mejor así no discutimos y no vale yo sí que había apuntado al principio de la ponencia antes de que explicaras todo esto que imagino que lo principal es entender que no se puede combatir perdón que lo que hay que hacer es intentar sumarse para poder dar las mayores facilidades y que la gente también tú estar dentro de ese subroom y que la gente pueda comprarte a ti también ¿verdad? claro si al final el consumidor es el que manda entonces si el consumidor quiere ir a nuestra tienda solo a mirar es que no lo podemos evitar sería mucho peor que es que no fuera ni a mirar ¿vale? entonces si va a mirar por lo menos ya tenemos algo ya podemos tener un primer impacto con él ¿vale? ya podemos sabiendo que la gente va a mirar a nuestra tienda pues hombre hagamos una mínima acción de comunicación que es decirle oye nos dejas tu email que te vamos a enviar promociones de la tienda pues ya que ha venido allí ya que está mirando solo eso no hay que pedirle ni fecha de nacimiento ni nombre del padre no solo el email es decir si luego interactuamos con él y él está interesado pues ya le iremos pidiendo más datos ya le enviaremos un cupón que para cogerlo tenga que meter tres datos más o cuando haga la compra es decir si tenemos un showrooming tenemos suerte pues tenemos gente que viene a mirar y si mira es porque hay un interés ¿vale? con lo cual lo que tenemos que hacer es capacitar poco a poco ese interés ¿vale? Sí, también el showrooming será sobre todo con productos de consumo con productos físicos cuando se está trabajando con un servicio muchas veces el problema es precisamente ese que no tiene el showrooming es decir nadie está tocando el servicio nadie está tocando el producto con lo cual cuál es la diferencia de esa conexión física o de que lo toquen no sé cómo se puede generar precisamente eso cuando no lo tiene el producto físico es decir el camino inverso ¿vale? vamos a ver hay una técnica ahora bueno técnica que se usa en muchos productos o servicios que es el freemium ¿vale? no sé si hay bueno el freemium es una mezcla entre free y premium ¿vale? premium es pagar y free pues teóricamente libre bueno premium no es que sea pagar pero vamos a asociar a pagar ¿no? entonces es el mes de prueba vamos que se dice no es decir básicamente es decir oye esto funciona en internet todo lo que se llama un funnel de ventas ¿no? es decir el funnel de ventas es cuánta gente tengo arriba mirando consultando navegando etcétera tal y cuántos van al final convirtiéndose en clientes ¿vale? entonces yo tengo que invertir en este proceso comercial a veces tengo que invertir mucho arriba en que haya mucha gente mirando comprando y a veces tengo que invertir en optimizar el proceso en decir oye en una tienda media depende el sector depende el nicho pero más o menos podemos decir que el 1% de los que entran compra ¿vale? más o menos hay sectores en moda por ejemplo que esto puede bajar y hay sectores en alimentación que puede subir porque moda es más habitual que tú entres a mirar blusas y no compres entrar a mirar botes de colacao y pañales y espontes está bien pero no es tan curioso entonces ahí la tasa es más alta pues en servicios una técnica que se usa mucho es eso por decirlo de forma sencilla lo del mes de prueba y luego el mes de pago y tal pero bueno esa técnica premium de decir oye como yo estoy convencido de que mi servicio es tan bueno sé que te vas a quedar entonces puedo ofrecer ese mes de prueba como gancho comercial y luego pasarlo a procesos de pago y es un poco lo más parecido que se puede utilizar en este caso claro es verdad que el caso hay modelos concretos que son los más complicados y que requieren mucho análisis quirúrgico al detalle en Francia se aprobó hace poco una ley anti Amazon donde prohibía los gastos de envío gratuitos en la venta de libros en España, sabéis que por ley los descuentos sobre los libros de texto también están limitados al 5% se hacen muchas medidas al gremio libreros al apoyo de ese gremio y es complicado yo os digo, yo no tengo soluciones mágicas, yo en todos sitios vengo del grupo Prisa y nosotros éramos el imperio y el monopolio nosotros éramos vamos, lo voy a decir aquí pero vamos la puta hostia nosotros hemos pasado por el despacho a gente que bueno y yo he hecho cosas que en fin, no contaré por si hay algún juez en la sala pero vamos, espectaculares porque teníamos una fuerza de comunicación brutal evidentemente ahora nada es de lo que fue la fuerza del papel impreso para que os hagáis un dato bueno, voy a decir que no salga de aquí pero me da igual que salga de aquí el país periódico líder de referencia etcétera tal en el año 2007 hizo 400 millones de euros de facturación publicitaria en el año 2012 hizo 80 y eso bueno, evidentemente cualquiera que siga un poco los medios de comunicación que siga pues eso como está el grupo etcétera tal lo sabe entonces ¿qué ocurre? pues que vivimos en un modelo de transformación social entonces que es injusto sí que es jodido también pero es que no lo podemos cambiar es que es un tsunami entonces es verdad que a lo mejor hay pues hay nichos que se pueden trabajar y se pueden crear club de lecturas y club de lectores y se pueden hacer acciones que seguro que haya alguna cosa tal pero hay momentos en que yo es que prefiero ser realista y decir oye es que os cuento el caso del país para que lo veáis es que hay una avalancha entonces es muy difícil ponerle puertas al mar al final el consumidor y el consumidor nuevo el nativo digital es que tiene unos hábitos entonces bueno dice pero ¿por qué voy a pagar dos euros más por un libro si es que el libro me llega mañana a casa? y además compro en Amazon que es más cool va a decir tengo un hábito es que es así es decir todo bien la gente es como ella y el marketing lleva dos mil años inventado entonces es cierto que hay cosas que hay que analizar muy en detalle porque son muy complicadas pues muchísimas gracias Robert vamos ahora al descanso de 15 minutos hay 5 estamos aquí vale para no perder mucho más tiempo gracias a todos 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 gracias a todos